¿Qué es el dinero? Es común escuchar que el dinero es la raíz de todo mal. Se nos dice que el dinero es sinónimo de codicia y que desearlo es de alguna manera inherentemente malo. Esto no es cierto. El dinero es quizás la creación más importante en la historia de la humanidad. Tómate un momento para considerar un mundo sin él. Piensa en todas las cosas de tu vida que disfrutas. Una casa, un móvil, un libro, un nuevo juego de computadora, ropa nueva, un carro, una comida en tu restaurante favorito. ¿Cuántas de esas cosas podrías proveerte a ti mismo? Por suerte, gracias al dinero no tienes que hacerlo. En cambio, puedes especializarte en una tarea específica. Quizás tocar música o construir tablas de surf o reparar carros. Y luego usar el dinero que ganas para comprar productos o servicios de otros. Esto no siempre fue así. Antes del dinero, las sociedades pacíficas usaban un sistema llamado trueque, intercambiando un objeto por otro. Imagina que Bob tiene un pescado, y Tom tiene agua limpia. Los dos podrían intercambiar entre sí. ¿Pero qué pasa si a Tom no le gusta el pescado? Para conseguir el agua deseada, Bob podría intercambiar con alguien más por algo que Tom quiere. Esto se llama intercambio indirecto. En diferentes sociedades, había ciertos artículos que todo el mundo quería. Estos constituían las primeras formas de dinero. A lo largo de la historia de la humanidad, se han utilizado todo tipo de cosas como dinero, como la sal, el tabaco, el grano, las conchas marinas, el ganado o las pieles. Con el tiempo, las sociedades terminaron adoptando alguna forma de metal, como el oro y la plata, como su forma de moneda preferida. ¿Por qué esto es así? Muchas sociedades valoran estos metales brillantes como joyas, lujos y para uso industrial, pero también tienen muchos otros beneficios. Los metales son difíciles de destruir, son uniformes y divisibles. Cualesquiera dos onzas de oro puros son iguales, y son fáciles de transportar si se convierten en monedas. También son escasos y difíciles de extraer, por lo que no se puede fabricar dinero nuevo como si crecieran los árboles. Fue la invención del dinero lo que realmente permitió a la civilización humana prosperar, porque ahora se podían comprar cosas sin tener que hacerlas uno mismo. Esto trajo libertad y elección a la gente, una elección para un sustento real en lugar de simplemente vivir con una mano delante y otra detrás. Ahora podría ser un granjero, una costurera, un capitán de barco, un pirata o un comerciante. Esta especialización, llamada la división del trabajo, permitió a la gente aprender y capacitarse más, y producir cosas más complejas y útiles, mejorando la calidad de vida de todos. El dinero también facilitó el ahorro para el futuro. Al ahorrar algo del dinero que ganan por hacer tareas, la gente puede comprar artículos más grandes y complejos, como una casa nueva. Por supuesto, cuando la gente comenzó a tener ahorros, querían nuevas formas de proteger su dinero. Esto dio paso a los bancos, donde se podían depositar las monedas con alguien que las mantuviera a salvo, a cambio de recibos en papel que se podían canjear cuando se quisieran recuperar. Los billetes de papel se convirtieron en una forma de dinero, ya que podías cambiarlos por otros que podían ir a reclamar el oro que les habías prometido. De hecho, muchos de los nombres de las monedas de hoy en día se derivan de este sistema. El nombre dólar, por ejemplo, era el nombre en español para un peso de oro. La forma en que Bob gana dinero es produciendo bienes o servicios que otros quieren intercambiar. ¿Pero qué pasa si en lugar de ganarlo, Bob simplemente imprime dinero nuevo? Ahora es rico, sin haber creado nunca nada de valor real. Una vez que las sociedades comenzaron a usar papel, fue fácil para los gobiernos imprimir dinero nuevo, incluso si no habían recogido ningún oro para canjear con los billetes de papel. A lo largo de la historia, esta ha sido una forma popular para los gobiernos de generar nuevo dinero, porque era más fácil que otras opciones, como la recaudación de impuestos. Aunque esto era bueno para los políticos, era malo para el resto de nosotros, ya que nuestro dinero perdía su valor. Esto se llama inflación. Durante el siglo XX, vimos a los gobiernos hacerse cargo completamente del dinero. En los Estados Unidos, solía ser capaz de cambiar dólares por oro, un sistema llamado el patrón oro. En 1913, Estados Unidos creó un banco central, la Reserva Federal, que comenzó a crear nuevos dólares sin nuevo oro. En 1933, el presidente Franklin Roosevelt hizo ilegal la posesión de oro. En 1971, el presidente Richard Nixon dejó de intercambiar dólares por oro con otros países. Y después de eso, no quedaba nada de valor que respaldara el dólar estadounidense. ¿El resultado? Cien años antes de la fundación de la Reserva Federal, el precio del oro era de 19,39 dólares. Cien años después de la Reserva Federal, el precio del oro era de 1.204,50 dólares. ¿Por qué ocurrió esto? Con la plena capacidad de crear dinero, el gobierno ha sido capaz de financiar guerras masivas y programas gubernamentales. Todo esto ha llegado a expensas del valor de nuestra moneda y de tus ahorros.